¡Maldito! Vaya, vaya. Esto es digno de un guerrero de la justicia. Pero al final quedaste con un aspecto totalmente deplorable. No eres más que una sucia basura. Y la basura hay que tirarla. La justicia débil va fuera de la arena. Por lo tanto, te tiraré muy gentilmente de la arena de combate. ¿Pero cómo? Tu perseverancia sí que es impresionante. Pero es una lástima, ¿sabes? Tu preciado uniforme de la justicia está hecho trizas. No hace falta. ¿Ah? Ya. No necesito justicia. Tomé mi decisión. ¿Y ahora? ¡Ah! ¿De dónde salió ese ki enorme? Ya tomaste la decisión. ¿Todo? Imposible. ¿Cómo pudo pasar algo como esto? Este ki es... ...uno que se acerca al nivel de un dios. Llegó la hora de mostrarles... ...todo su poder. Muy bien. Ya es hora de que nos muestres toda tu determinación. No. ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver el video!